José Montserrat Rivas nos va a decir unas palabras también, un aplauso para ella, por favor. Pues muy buenas tardes, espero disculparme porque sí que yo soy de las que hablo poco o hablo mucho, me puedo enrollar con mucha facilidad, por lo tanto como somos más los que tenemos que intervenir y además estáis vosotros, que es lo más importante, que nos vais a presentar vuestros proyectos, pues para no liarme mucho, voy a, bueno, buenas tardes como os decía y en primer lugar pues agradecer a la Cámara de Comercio de Toledo y a la Fundación Incide por haberse acordado de Comar Sur y de nuestro territorio para la realización de este programa formativo en el que se han podido formar pues futuros emprendedores de nuestra comarca. También agradecer al Ayuntamiento de Algonacite, Florita, tanto a su alcaldesa como a sus concejales, Charo y Diego, pues por su dedicación y esfuerzo en la organización de este curso y en estas magníficas instalaciones. Y también, como no, por su colaboración como socio de Comar Sur, que os agradecemos profundamente. Comar Sur, pues desde sus inicios, hace ya pues 25 años, viene trabajando pues para mejorar y aumentar el tejido productivo de este nuestro territorio. Y este curso que clausuramos hoy es una muestra de este trabajo continuo. Quiero daros a los participantes la enhorabuena y desearos la mayor de las suertes en vuestra iniciativa empresarial. Muchísimas gracias y enhorabuena. Aplausos.